Es para mí, me da mucha tranquilidad también ver a tantos medios de comunicación, tantos profesionales juntos para hacer este seguimiento de este partido que tanto nos jugamos y todos yo estoy seguro que tenemos la ilusión de conseguirlo hoy y si al final se alcanza pues será una hija de primera en todos los aspectos también como no en los medios de comunicación por lo tanto a vuestra disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer ¿Sensaciones previas, presidente, con este resultado? Hablando con cuerpo técnico, con plantilla, ¿cómo lo ve? ¿Cómo están? Bueno, te puedo asegurar que yo creo que nunca se había dado o sea, en el anterior caso, no había una complicidad y un tema tan consensuado entre jugadores, equipo técnico, consejos, afición o sea, nos hemos comulgado hasta tal punto de que somos todo uno y lo vamos a ver hoy en el campo y en cuanto a la confianza tengo una confianza total de que nosotros lo vamos a conseguir simplemente lo que tenemos es que pensar que el partido dura 90 minutos que tenemos que aguantar los embates, ellos van a seguramente a jugar impulso nosotros tenemos que estar fríos en el campo, muy concentrados es la clave de estar y tener los menores errores posibles entonces tendremos, eso nos dará que vamos a tener oportunidades y algunas vamos a aprovechar por lo tanto, mucha confianza en nuestro equipo y seguro que va a salir así porque sabemos el estado anímico que tienen ahora mismo los jugadores y el entrenador y se dan, se dan, ya te digo, se dan todo ahora mismo para conseguir superar este eliminatorio va a marcar un gol, presidente ahí va a estar el partido y el ascenso no, nosotros tenemos la ventaja por lo tanto, como tenemos la ventaja de entrada tenemos ese gol que tuvimos en nuestro campo pues los que tienen que apurarse son ellos nosotros vamos con, tenemos ese gol y ellos van a intentar lo antes posible igualar para superarnos en la pequeña ventaja que tienen por la clasificación pero nosotros no tenemos prisa nosotros vamos a defender esa ventaja que tenemos a defenderla desde el aspecto de la tranquilidad eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer un planteamiento con cierto, de alguna manera un poco ofensivo por lo tanto, vamos a tener también nuestras oportunidades entonces, yo creo que si nosotros, por supuesto, conseguimos marcar ellos se les pone más difícil la eliminatoria no imposible, pero sí más difícil pero de entrada nosotros entramos con ventaja y son ellos los que tienen que tratar de equilibrar o superar esa ventaja que tenemos nosotros Presidente, perdón las relaciones con el presidente del JETAF con Ángel Torres después de las declaraciones que hizo respecto al precio de las entradas y también esa supuesta ventaja que tienen los ciudadanos canarios para venir a la península Ángel Torres es un buen amigo tenemos una buena relación desde hace muchísimos años y yo entiendo que él está nervioso está nervioso y pues a veces los nervios en un momento dado te pueden traicionar y decir frases que a lo mejor no son las más adecuadas pero nosotros, yo no entro en ese tema yo creo que producto de esos nervios pues es normal que si sabes que en tu campo va a haber un potencial importante de la afición del equipo contrario pues eso sabes que te da algún tipo de dinerciación un poco en contra pero bueno, nosotros lo que hemos tratado es de facilitarle a todo el aficionado nuestro que haya querido asistir a este partido tan importante que venga porque sabemos que eso a nosotros nos suma nos suma, nos suma son granitos de arena que cuando va sumando mucho pues se empieza a hacer una pequeña montaña entonces dentro del objetivo y dentro de nosotros está el equipo pero está también, suma nuestra afición y él pues quizás por eso estará un poco nervioso pero nosotros no estamos nerviosos ¿1.500 aficionados? Sí, de en torno a 1.500 vamos a estar en el campo quizás algunos más porque han comprado entradas sin estar bajo, sin pasar por el control o las que tenía lo traído del club por lo tanto quizás haya un poquito más de 1.500 Presidente, ¿se puede decir que el señoría que tuvo el Cádiz no lo ha tenido en la getafe en este tema o no? Bueno, son aficiones distintas son hasta, se me apura hasta un poco culturas distintas o sea, el Cádiz sabes que Cádiz y Canarias pues son dos ciudades que desde hace ya más de un centenar de años están muy unidas por el tema del puerto por el tema de las comunicaciones cuando eso no había ni comunicaciones aéreas era todo por barco y a nosotros, a las islas la parte cultural de conexión con el continente nos venía a través de Cádiz por lo tanto Cádiz Cádiz y Tenerife pues tienen una conexión cultural muy fuerte que no puede ser la misma que tengamos con Getafe que son ciudades que desde el cinturón de Madrid relativamente jóvenes con respecto a lo que puede ser a lo que puede ser Cádiz pero son temas distintos la afición de Cádiz no es la misma afición que la del Getafe y bueno el Cádiz la verdad que el presidente se ha portado con nosotros el presidente del Cádiz nos dejó las entradas a 15 euros nos felicitó la afición nuestra afición fue aplaudida en la salida por su afición en la salida en Cádiz o sea la verdad que ha sido o sea aún sabiendo que no jugábamos tanto pero ha habido mucha deportividad que es lo que tiene que haber en estos casos y yo espero que en Getafe se vaya por el mismo camino en cuanto a lo que es la afición vamos a divertirnos vamos a a ver a ver fútbol y una vez que termine el partido pues siguen siguen primando las personas y el respeto que nos tenemos que tener ¿no? por lo tanto yo espero que no haya ningún tipo de goce con la nuestra afición con la afición de ellos o la afición de ellos con nosotros y que al final disfrutemos del partido y y y de la fiesta y salgamos salgamos todos en paz y contentos y espero que que el mayor grado de contentura sea nuestro por supuesto un lujo tener a tanta gente aquí ¿no? a tanta gente de la isla jugándose un ascenso fuera de casa ¿qué mensaje les mando a todos? importantísimo primero darle las gracias porque sé que ha significado un gran esfuerzo en sus economías el trasladarse aquí a Madrid para ropar y estar con con su equipo y no queda otro sino darle el nombre del consejo darle las gracias y y bueno que que la hora lo que resta es que que consumemos ¿no? a lo que hemos venido que es a a llevar este equipo a la primera división ¿está ilusionado? ¿se le nota ilusionado? emocionado los que lo conocemos? sí bueno estoy o sea en primer lugar lo que sí puedo decir que estoy muy tranquilo porque estoy convencido de que nosotros vamos a sacar esta eliminatoria adelante ¿no? eso me da tranquilidad es por lo menos es por lo menos lo que siento ¿no? y y después ansioso por empezar porque empieza el partido ¿no? esperar de aquí a las 9 de la noche pero pero bueno no me produce ya le digo no produce ningún tipo de nerviosismo y así también también me facilita las cosas el ver el equipo la plantilla el equipo técnico pues también convencido y con la confianza y la mente fría que van a tener en el campo por lo tanto todas esas cosas pues me suman y me dan me dan tranquilidad ¿está más tranquilo que el fin de semana pasado que el domingo del partido contra el Cádiz? sí mucho más el Cádiz no no me gustó el partido el Cádiz me dejó preocupado me dejó preocupado no por perder porque un partido se pierde pero sí el juego de nuestro equipo ya una vez que jugamos en casa pues vuelve y nos costó no fue fácil eliminar al Cádiz pero ya me dio más confianza y ya el partido con el Getafe pues ya me ha dejado que era lo que yo esperaba y que estén en cuenta que yo sé que el partido de hoy va a ser distinto ¿no? pero ya vengo de dos partidos muy recientes ¿no? este último en casa y el de Liga en casa de ellos y yo creo que nosotros nuestro equipo hoy tiene un poquito más o sea tiene la eliminatoria inclinada a favor por eso porque nosotros estamos mucho más tranquilos y ellos son los que tienen que los que están nerviosos y los que tienen que igualarnos o tratar de aventajarnos la ventaja que tenemos lleva 11 años en el cargo presidente ya ha vivido un ascenso a primera división se toma este como una segunda oportunidad bueno yo son o sea un ascenso a segunda aunque si se puede decir que cuando entramos en el 2006 en febrero del 2006 el equipo estaba descendido sonó la campana y lo salvamos el famoso partido del Eibar que le ganamos al Eibar después el empate en Murcia etcétera pues eso se dio se salvó se salvó el equipo pero el equipo estaba en segunda a ocho partidos por ser que daba bueno lo logramos y lo llevamos a primera en tres años y fue un éxito rotundo pero claro con muchos problemas saben cómo estaba la economía del club Hacienda nos embargó los derechos de televisión tuvimos tuvimos dificultades para para confesionar una plantilla que compitiera pero al final lo logramos competir en primera pero por ese a falta de ese punto y ese empate que tuvo Madrid y Málaga pues nos dejó nos dejó por el camino y también el resultado que se produjo no olviden el resultado que se produjo el Racing con el Sporting bien pasado eso no logramos la teoría y bajamos en dos años a segunda B que fue muy fuerte y muy doloroso pero salimos de ese pozo y recuperamos la segunda o sea que ya sería pues un ascenso de segunda un ascenso de primera y este sería dos si lo logramos como así estamos convencidos que lo vamos a hacer por lo tanto a seguir trabajando después de 12 años yo me encuentro con más fuerza que nunca estoy he asumido un mandato más y lo voy a afrontar hasta el final para ahora es el momento ahora estamos el equipo está con todo a su favor en todas las áreas todo está funcionando perfectamente el área económica el área de nuestra base todo se da para que ahora mismo tratemos de alcanzar cuotas mayores dentro del deporte del fútbol que es a lo que se dedica esta entidad por lo tanto vamos a hacer todo lo posible y que no pasa nada o sea pasa mucho si logramos hoy superar la eliminatoria que así lo vamos a hacer pero que tampoco va a haber una catástrofe si no se consigue o sea eso también que lo sepan que estamos preparados estamos preparados para cualquier cosa pero sobre todo estamos preparados para superar esta eliminatoria presidente esta temporada ha viajado usted poco con el equipo quitando el partido de Cádiz en Madrid este año se le ha dado bien ver al equipo con esos resultados que se han dado esta temporada con su desplazamiento a Madrid estaríamos en primer sí efectivamente yo he venido a los partidos a Madrid tengan en cuenta que también tengo que atender más cosas que aparte de atender lo primordial del equipo los fines de semana también tengo que hacer más trabajo porque todo se acumula y no viajo lo que me gustaría a mí pero cada vez que puedo yo acompaño al equipo y hasta ahora pues sí la vez que lo he acompañado los resultados no se han mal gracias unas preguntas venga gracias 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 gracias